Entonces, a su izquierda, la cámara izquierda diagonal, el actor, Aguirre acá en la frontal y los demás incluyendo Mandrágor acá a la derecha, excepto cuando lleguemos a la zona de los charcas, ahí ya jueguela un poquito más porque como son los tres personajes habría que darles otro valor a las cámaras. ¿Qué pasa? Sí. Tenemos hasta las cuatro, ¿cierto? Sí. Creo que necesitamos hacer dos experimentos. Listo. Tres, dos, y yo arrancaría con esta, básicamente. De hecho. Y entro acá. Digo a usted que el teatro es un lugar de magia y creación, magia y creación que está en manos del actor, aunque algunos dicen que no. En fin, buenas noches, estimados espectadores. Mi nombre no importa, simplemente soy mi actor. Esto se llama Lope de Aguirre y esta es mi versión. Nace Lope de Aguirre y avanza a Procenio. Rompe un indio funerario indígena. La tarea que se me encomendó al poner pie en Cartagena fue la innominiosa bellaquería de escarbar sepulturas de indios para robar jícaras de oro, profanador de cementerios, sacrilegio y que la santa Inquisición castiga en sus rigurosas hogueras. Decide tomar camino hacia el Cusco, se establece allí y narra al auditorio. Carta del Sargento Lope de Aguirre a don Carlos Invencible. Por la divina clemencia, emperador siempre Augusto, rey de Alemania, por la misma gracia, rey de Castilla, de Aragón, de León, de Navarra, de Galicia, de Toledo, de Sevilla, de Córdoba, de Los Algarves, de Les Gensillas, de Gibraltar, de Granada, de Jaén, de Murcia, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña, de Córcega, de las dos Sicillas, de Jerusalén, de las Islas Indias y tierra firme del mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, Marqués de Ulistán y de Gostiano, señor de Flandes, de Tirol, de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Cristianísimo y poderosísimo señor, me llamo Lope de Aguirre y hace 16 años me hice a la mar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Acarreando lugar de bagaje el propósito de servir a vuestra sacra real católica majestad, bien dispuesto a consumir la vida si fuese menester por darle mayor gloria a España, solicito por ser parte de descubrimientos que sumaran más ríos y tenínsulas a los dominios de vuestra majestad. Era de yo para este entonces un mancebo pequeño en la estatura, aunque gigante en ansias. Nunca ansias de hacienda o riqueza, que a la postre son manjares que envilecen, sino de gloria y batallas que tras de ellos se enlace cuando se saben hacer. Esa carta o desfogue del ánimo la describe a vuestra majestad el menor de todos sus servidores. Un soldado vascongado, entristecido por la melancolía del corazón que se siente allí en el Cusco al apagarse la tarde y que fuerza de aventear los recuerdos, pues sería pernicioso hierro dejarlos a morir enconados adentro. En mucho lastimo, mi emperador Augusto, que no fuera el encargo de librar combates para engrandecer los límites del reino de España, la suerte que me ocupó al poner aquí en Cartagena y alistarme de soldado, sino la ignominiosa bellaquería de escarbar sepulturas de indios. Tan contumaces y deprimentes volviéronse las codicias de don Pedro de Heredia a la sazón gobernador de Santa Marta y a su hermano Alfonso que por mucho ardorosas que fuesen nuestras guasábaras con los indios arteme al cabo de vagar por el medio del cenú, el pan cenú y el fin cenú hurgando esqueletos y soplando calaveras. Meses enteros caminamos por el medio de salvajes selvas y despeñaderos. Las finiblosas serranías del Darien llevaron a olvidar los rayos del sol a través de ciénagas verdes de cuyo barro vuelan al cielo muchedumbres de mosquitos y manan fiebres pestíferas. Arrostré la mordedura de venenosas víboras y de esas otras serpientes infernales que traen campanillas en la cola. Curtíme trepando a torrentosas corrientes, subido en barcas, piraguas y enbergantines. En dos trances estuve en un negro de uña de servir de manjar a los tramposos caimanes. Entristecióme por de dentro el lamento de pájaros agoreros que parecían plañir mi sentencia de muerte. ¡Oh! Mezquinas monedas pesó en mi provecho la romana del veedor en pago y truco de mis esfuerzos. Mastuve en grande contento y honra al recibir al cabo de un tiempo una cédula firmada en Valladolid, por la cual se me hacía merced de un regimiento en el piro. En la recompensa de sus servicios, suficiencia y habilidad, que de este modo rezaba el escritor. Vuelto ahora, regidor. Llegueme a esta tierra del Cusco, que es muy sin comparación un prodigio. Y al pisarla, llenóme su vista de alboroso tanto que perdí memoria de todo lo sufrido y bendije mil veces a vuestra majestad y a Dios nuestro Señor. En este pibre, soñabas a Trochimoche por motivo de las tierras de los chunchos, tal como suspirabas en Panamá por el Davaide, en Quito por el País de la Canela y en toda tierra firma por el Dorado. Los indios plasticaban no sé qué y sí sé qué. Que pasados los chunchos, se alzaba una ciudad cuyas plazas las empedraba el oro en barras. Que acá, las vetas de plata empujaban por reventar las costuras de la tierra. Que a cuya, abriense serenas praderas y ríos cristalinos. Que dirían se espejos del paraíso terrenal. Tres veces encandelóme la ilusión de los chunchos y otras tantas partíme a conquistar tierras y fundar pueblos en servicio de nuestra majestad. Que todos torné a mi casa descalabrado, tras haber sufrido por la cual causa los más crudos insabores que al corazón humano cabele padecer. Llovieron sobre nuestras personas las más pésimas enemigas. Y de ellas, la principalmente pavorosa nos fue la hambre. Entremetidos en ondas y escuras serranías, acabamos nuestro bastimento. No volvimos a divisar maíz, ni yuca, ni hierbas que pudiéranse chupar. Y huimos de matar a los nuestros caballos. Ante todas cosas, por comernos su carne. Comernos luego las tripas de ellos y las vergas viriles de ellos, que nada de ellos nos repugnaba. Tenden adelante. Los indios y las indias dieron por morirse a cada paso. Y los indios vivos comíanse llorando de congoja a los indios muertos. Tanta era su hambre. Hubo grande lástima de ellos. Por añadidura, hubimos de guerrear con indios bárbaros, que nos acarrearon muchas muertes y heridas. Por añadidura, hubimos de guerrear con indios bárbaros, que nos acarrearon muchas muertes y heridas. Cuando tornamos a ir al poblado del Cusco, juramos todos a una. No adentrarnos ninguna otra vez en las tierras de los chunchos por siempre jamás. Amén. Mas quiso Dios hacerme irreducible en el corazón, al punto de hora en que se tomó mi honra y sanaron mis llagas. Aprestéme a una cuarta entrada al sueste, con Diego de Rojas. Y aunque de esta jornada sacamos nuevos quebrantos y calenturas, no me hice ni rogar para adentrarme una quinta vez en las tierras del sur. Esto otra bajo el mando de Peralva de Diosguín. Más a que esta vez no alcanzamos a pasar de Chuquiabo, parte donde supimos que los de Almagro, los de Almagro, habían dado muerte en la ciudad de los Reyes de Lima a don Francisco Pizarro, y se los convocaba a combatir en contra de ellos. Pasa, frente al claro de la puerta, una india, un poco rezagada de las olas. Charcha, ya puiki, ya. Le pregunté si le placería ir a mi casa a amasar el pan. Ella dijo que sí. Y esa misma noche se llevó su soledad a vivir conmigo. Un taquita, un taquita, un tacón. No me acuerdo muy bien, pero algo pasa así. Tenga vuestra majestad por desnuda verdad, no, por historia verdadera, que desde mi llegada al Pirú, que yo entiendo como tierra la más magnífica del orden, se vieron mis ojos obligados a presenciar las hazañas de los pizarros y los almagros, y por aditamento las pendencias entre ellos mismos, por fía que terminó por apartar de este mundo tanto a los unos como a los otros. Los fiel por cierto tiempo que no lidiaban ni de decir por atención a vuestra majestad ni por mayor gloria de España, sino por el apetito de oro que les movía a todos sus putos huesos. La entrada de Francisco Pizarro y Diego de Almagro en estas comarcas de vuestro reino comenzó con más señales de negocio que de aventura. Debo decirle a vuestra majestad sin espacho alguno que nunca fueron ángeles de mi altar, ni los almagros ni los pizarros, y muy especialmente menos estos últimos, ya que los almagros siquiera derramaban el oro que habían exprimido, en tanto que los pizarros no encofraban el arca de fierro y desde luego pervían la llave hasta tocarse como se tocaron a los hombres más ricos del pivo, quizá de todo el universo mundo. Así mismo, pizarros y almagros arrebataban vidas humanas sin excusa ni razón. Desentrenaban una ferocidad que volvías en contra de ellos mismos, quien entredicho del buen crédito de vuestra majestad. Tocome a mí hallarme presente entre el corno de curiosos. Tocome a mí, ¿te me acuerdo? En el entredicho del buen crédito de vuestra majestad. Tocome a mí hallarme presente entre el corno de curiosos. El día lastimero en que dobernando Pizarro mandóles cortar las manos derechas a 600 naturales en la plaza del Cusco, dejando así con vida a 600 mancos enemigos de vuestra majestad. Y igualmente tocome el infortunio de presenciar, de asistir. Y igualmente tocome el infortunio de asistir al trance postrimero de no pequeño número de hombres humanos llevados al tormento y al patín. Y no es que me acobarde el ánimo, excelentísimo Rey y Señor, el pensamiento de darle muerte a un semejante que ningún cristiano está libre de hacerlo, si es disposición de la providencia. Pero también es cosa bien cierta que he visto pasar 16 años sobrellevando con cordura vida trabajosa en el nuevo mundo y hasta la luna de esta noche no he dado muerte siniestra al primero. Los libros dirían a los siglos venideros de cómo la supervia y la codicia, tras haber elevado extremadas diferencias entre ellos, movieron a los pizarros a apuñalar almagros y a los almagros a acuchillar pizarros. Hasta tanto los enviados de vuestra majestad borraron de este mundo al último almagro y al postrer pizarro, amigados dichos enviados por el designio de liberar al Perú y le devolver la paz a sus moradores. Entre aquellos pizarros, la temía que el más insufrible de ellos fue ¡Ah! El muy famoso y engreído don Gonzalo Pizarro, quien sintióse de súbito aquejado por una fiebre reverde al haberse conocimiento en el Perú de las ordenanzas que había dado vuestra majestad para aliviar de esclavitud a los indios, quitar repartimientos a los encomenderos y ministradores y pedar que se le consumiese a los naturales en trabajo animal. Bien merecido desastre sucedióle a la postre a ese cementido gran rebelde que no alcanzó siquiera a rebelde menguado, ya que su alzamiento no mereció las consejas y parras de los mercaderes de indios. Su alegato apadrinóse la perfidio de los oidores y le hizo la guerra a vuestra majestad al grito harto prudente ¡De viva el rey! ¡Y no le muera el rey! Que esto último le atañía a gritar a un rebelde verdadero y no amedrentarlo el castigo sin perdones y el irse de cabeza al infierno. Tornando ahora a las andanzas de este exiguo vasallo, venga vuestra majestad por desnuda verdad, que el sargento López de aquí reno hizo de un fondo en la farsa. No me dejé sojaliñar por el embeleco bolsalero. Por el contrario, apresuréme en defender la causa del rey. Y en Cartagena de Indias, donde la fortuna me quiso llevar, tuve noticias del muy famoso prelado don Pedro de la Gasca. ¿Dónde estás, don Pedro? Lo he leído, no lo voy a sacar por vuestra majestad, de todos los poderes terrenales. Comisionado por la Real Corona para castigar la hervida e insolencia de Gonzalo Pizarro. ¿De cómo? Pedro de la Gasca. A ver. ¿De cómo Pedro de la Gasca, mancarado en fisonomía y cuasi jorobeta con las propias brujas, alcanzó a desbaratar y rendir a los del bando de Pizarro sin regar una sola rociada de pelotas? Esto ha sentido la historia en que vuestra majestad se sabe letra por letra, ya que fue vuestra majestad quien aframó el águilón. El perdón general de todos los culpables, que pregonaba como pan bendito. Sus suaves prometimientos de Mercedes, con mixturas de agrias amenazas. Tantos sardines disminuyeron sin tardar hasta la interés a los del bando de Pizarro. Primero rindieron el halago los capitanes de mayor valimento. Asimismo, abajaron su arrogancia los mercaderes y tratantes de indios que habían inducido a Gonzalo de sus motines. Finalmente, dejaron a Gonzalo solo con el verdugo. Desde luego de la pomposa batalla en la que los ejércitos de vuestra majestad enganándola perdieron un solo soldado y el dicho difunto era poco de nacimiento. Una y otra vez habíamos rechazado la tasca cuando desde Nicaragua por fin ofrecerme a sus servicios como sargento. No hubo ocasión de retornar al Pirú, al Cusco, donde había levantado mi casa y criado a mi niña Elvira sin huraño de 1548. Luego, después de que el tirano Pizarro hubo sido desbaratado, rendido, muerto y sepultado. No se reparó en mi nombre en el repartimiento de Mercedes que hizo la tasca en Guaynarima desde luego de la victoria. Primero, porque por jamás he perdido ni recibido pagos o corro en la recompensa de mis servicios. Y último, porque más inclinado andaba predado la tasca en premiar los actos de construcción del antiguo agente de Pizarro, en parar mientes en las vicisitudes de los que secuaces de Pizarro nunca fuimos. Y válamo, Dios, que si doy cuenta de estas miserias a vuestra majestad. Bueno, entonces, no es porque le llame el pleno de la gasca, cuyas astucias y discreción están devotamente venero, sino por mostrar el interior de mi ánima en la que esta escritura de una carta que Dios mediante ningún tiempo habrá de llevar a las excelsas manos de vuestra majestad. Tanto son las distancias y más los impedimentos que extienden entre ellas y las mías. Tengo por honesta la pobreza aléctrica. Esto lo he visto escrito en algún libro. Besa los augustos pies de vuestra majestad, el más sufrido y obediente de sus avasallos, que desvelase por volver a servir a vuestra majestad con las armas en la mano. Lope de Aguirre, el soldado. Dos. Ciudad de Potosí. Al topo de las murallas, donde hay una bandera blanca con una cruz colorada en el centro, que es el estandarte de la ciudad, entra Lope de Aguirre al frente de una cuadrilla de indios. Me parto de esta villa imperial de Potosí. Llevo la más rica y prodigiosa de la tierra. Llevo mi recua cargada con vasijas y adornos de plata que fundieron y labraron las manos de los indios. Voy a Tucumán, que es una parte poblada por gente pacífica, generosa y cristiana. Ahí, los hombres y las mujeres dicen siempre la verdad. Guarden la palabra empeñada, no se traicionan entre sí, a ellos. Les venderé mi cargamento a buen precio y compraré caballos de duras ancas y ancho pecho. ¿Cómo? Y me sobrarán unas cuantas monedas contantes. Luego, luego regresaré al Cusco donde estaba esperando por mí la sonrisa del vida, mi casa de piedra y la tristeza de Cusco. No presientes, no posees el don de presentir un mísero Lope de Aguirre y huracán de odio que es que se hará tu vida y no salgas hoy de Potosí. Devuelve a los indios plateros las cosas que les has comprado. No desafíes el signo siniestro que está escrito en el aire sobre tu cabeza. Soy un hidargo prudente y respetuoso de las leyes, un soldado que renunció a las armas en aras del comercio honrado. Llego en mi compañía a una cuadrilla de indios que cargan sin fatiga mis vasijas y copones de plata y el bastimiento para la jornada. Al frente de ellos camino yo, amigo de estos naturales, conocedor de estas comarcas, hombres sin discordias y sin temores. ¿Qué adversidad maligna pretende salirme al paso como la cabeza de una serpiente? ¿Qué oráculo desatinado se adelantaba a ti sin arme y desgracia? Juan Jumpa es un indio astrólogo y filósofo. Juan Jumpa que tiene cien años cumplidos y sabe leer el lenguaje de las estrellas. Juan Jumpa que es un indio astrólogo y filósofo. Juan Jumpa que tiene cien años cumplidos y sabe leer el lenguaje de las estrellas. Juan Jumpa que platica con los niños muertos que riegan los jardines. Pare un momento porfa. Diga. ¿Puede poner en esa cámara la que está en primer plano alguno de los de los indecitos? Allá abajo. Un momento le ponemos pausa a esto. Sí. Listo. No pensemos ahorita en el movimiento de los brazos de ellos solo el de las cabezas. Entonces, si quiere bájelos un poquito para que usted también entre su cabeza al plano. ¿Los pongo acá? No, no, no. Abajo a la altura de como si usted fuera una cabeza más. Sí. Más para allá ellos. Aquí. Un poquito más abajo ellos. Eso. y usted como Dios que los manipula a ellos va a decir el texto de ellos, por favor. ¿Encima de ellos? Sí. ¿Así? Sí. ¿Se quiere que se vea un poquito más su cabeza? Por ahí. Sí. Ese puede funcionar para ahorita y lo que le digo como el foco suyo sobre ellos y mirándolos pero los está mirando como si usted los manipulara con la mirada. Sí. Más allá de que su mano esté en ellos. Juan Jumpa es un indio astrólogo y filósofo. Juan Jumpa que tiene 100 años cumplidos y sabe leer el lenguaje de las estrellas. Juan Jumpa que platica con los niños muertos que llegan a los jardines del cielo. Juan Jumpa te prediene en nombre de sus dioses. No salgas hoy de Potosí. ¡Soldados! Deténgan a ese mercader pequeño de cuerpo y ruin detalle que trae a su servicio una cuadrilla de indios. Deténganlo y llévenlo a la cárcel bien atado con las manos atadas en forma clara y terminante advierten las ordenanzas que es delito cargar a los indios con pesos excesivos y aquellos dos que forman parte de la cuadrilla de ese hombre van doblegados por los caminos con gratis bultos sobre sus hombros. No es buena la justicia que se dispone a hacer pues a merced señor alcalde. No llevan mis indios pesos desmedidos sino huecas vajillas de plata y fardeles de alimento para saciar su propia hambre. Tampoco todo como si estuviera a ver yo hago acá un primer plano hablándole a la cámara si le estuviéramos haciendo un primer plano de esa conversación a usted. Sí. O sea ¿ese es Esquivel? Sí. Y cuando habla Esquivel habla de acá. Exacto. No es buena la justicia que se dispone a hacer pues a merced señor alcalde. No llevan mis indios pesos desmedidos sino huecas vajillas de plata y fardeles de alimento para saciar su propia. Por favor de nuevo dele más intensidad e intención esa rabia que puede tener Aguirre pero que se está conteniendo para que para no arrancarle el cuello de un mordisco. Vale. Termino la anterior para hacer la conexión. En forma clara y terminante advierten las ordenanzas que es delito cargar a los indios con pesos desmedidos y aquellos dos que forman parte de la cuadrilla de ese hombre cuando obligados por los caminos con grandes gustos sobre sus hombros. De nuevo perdóname pero devuélvase a ese texto hágalo a la cámara de su derecha. La misma de los indios. Sí pero pero no pero ah bueno ya 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 lo hizo propóngalo ahí ya ya que ese donde estaba. ¿Aquí? Sí ahí es chévere y habla así eso porque este ángulo se ve ahí está. Sobre todo detengan a ese mercader pequeño de cuerpo y ruin de Taji que trae su servicio a la cuadrilla de indios deténgalo y llévenlo con las manos atadas en forma clara y terminante advierten las ordenanzas que el delito cargar a los indios con pesos excesivos y aquellos dos que forman parte de la cuadrilla de ese hombre han doblegados con grandes gustos sobre sus hombros. no es buena la justicia que se dispone a hacer vuesa merced señor alcalde no llevan mis indios pesos desmedidos sino huecas vajillas de plata y farteres de alimento para saciar su propia hambre tampoco son los míos los únicos indios cargados que ha visto en vuestra merced traspasar hoy los muros de la ciudad todas las cuadrillas de negociantes tienen indios que trabajan de ese modo ¿por qué se fija especialmente en mí vuesa merced? es que me supone débil o cobarde al reparar que he mido de estatura menos que los otros comete grande error en ese caso vuesa merced ya que dentro de este pequeño cuerpo mío duerme un león vascondado que no tolera agravios ni humillaciones sépalo en buena hora vuesa merced soldados llevenlo a la cárcel bien atado por quebrantador de ordenanzas y por insolente soy el alcalde y es mi encargo ah eso era con el muñeco hacer respetar las leyes y valer mi autoridad el reo llamado López de Aguirre recibirá doscientos azotes en castigo a la en escarmiento de su detén por las ordenanzas y en castigo de la grosera respuesta que ha dado a mis palabras tales son mi voluntad y mi sentencia doscientos azotes ha dicho vuesa merced sabe vuesa merced que el prisionero combateó como sargento en el campo de los valeroles del rey en cartagena de indias y en castilla de lor sabe vuestra merced que López de Aguirre es un hidalgo bastongado que en el coronamiento de su escudo hay un águila colasada desplegadas para el vuelo sabe vuesa merced que los aguirres acostumbran a ser hombres bravos y orgullosos inclinados al encrespamiento y la venganza cuando llegue a la puerta de la cárcel no giro a la otra cámara si quiere eso giro como se dice ese movimiento en estacato de una y arranca cuando llegue a la puerta de la cárcel el señor alcalde el prisionero pedía a voces que le fuera cambiado por la horca y el encierro que se le imponía como castigo rompedme la cabeza hundidme la espada en el corazón pero no mancilléis mis carnes con prisiones repita ese texto ahora más cerca de la cámara voy a poner aquí para narrar con la jala inclinados al encrespamiento y la venganza cuando llegue a la puerta de la cárcel señor alcalde el prisionero pedía a voces que le fuera cambiado por la horca el encierro que se le imponía como castigo perdóneme perdóneme hágalo como lo hizo primero a ver allá sentado hizo el texto completo acá luego para se acerca otra vez el texto completo con toda la gestualidad y luego una tercera acá good inclinados al encrespamiento y la venganza cuando llegue a la puerta de la cárcel señor alcalde el prisionero pedía a voces que le fuera cortada tras inclinados al encrespamiento y la venganza cuando llegue a la puerta de la cárcel señor alcalde el prisionero pedía a voces que le fuera cambiado ah jueputa por la horca del encierro inclinados al encrespamiento y la venganza cuando llegue a la puerta de la cárcel señor alcalde el prisionero pedía a voces que le fuera cambiado por la horca el encierro que se le imponía como castigo cortarme la cabeza hundirme una espada en el corazón pero no mancilléis mis carnes con presiones de nuevo así igualito es este texto que me interesa de Aguirre solo a esta cámara pero entonces el primero hágalo o sea usted se está volteando se voltea se para y lo hace el texto de Aguirre cierto allá atrás allá atrás para y va a la mitad entre la cámara y la silla lo vuelve a hacer y la última lo hace acá bien pegado o sea repito tres veces el texto sí ¿saben el encierro que se le imponía como castigo? cortadme cortadme la cabeza cortadme la cabeza hundirme una espada en el corazón pero no mancilléis mis carnes con presiones cortadme la cabeza hundirme una espada en el corazón pero no mancilléis mis carnes con presiones listo siga chévere así que amaba y tan fuera de si se hallaba que sus manos estuvieron a punto de romper las cadenas dígame eso por fa con la cámara la cámara de actor la otra entonces llegué yo y trasladé algo así vuestras órdenes ay me perdí así clamaba y tan fuera si se hallaba que sus puños estuvieron a punto de romper las cadenas entonces llegué yo y trasladé algo así vuestras órdenes López de Aguirre perdió la color como un difunto se desnudó por sí mismo se subió por sí mismo en la mula que había de llevarlo al rollo del suplicio dejó súbitamente de hablar su silencio era más terrible que sus maldiciones cientos azotes cayeron sobre mis espaldas y mis nalgas desnudas los contaba la voz del alguacil y al par los contaba mi conciencia la mirada con texto y todo eso así tal cual hábleme a la cámara con el cuerpo hacia el otro lado eh Reyes quiere decir ya 200 azotes cayeron sobre mis espaldas y mis nalgas desnudas les contaba la voz del alguacil y al par las contaba mi conciencia el látigo me desgababa 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 mi piel como los picotazos de un cóndor la sangre me escurría hasta los carcañares como azoguel viente y no sentía dolor porque mi rabia era tan recia que no dejaba sitio a ningún otro sentimiento y no lloré porque nadie en mi casa me enseñó a llorar y no me quejé porque los hombres de mis tirpe no se quejan al término y raya de los 200 azotes caí desplomado sobre los piedras de la plaza me lanzaron encima un cubo de salmuera quemante y apestosa ven a nuestra casa que anhelamos curarte las heridas sanarán con los emplastos de hierbas hechiceras que prepara el taquión koi y con medio rosario de la madre de Dios y la canción del gran chimú y con la sabiduría de los indios cirujanos sanarás y volverás a las piedras algradas del Cusco donde estarán esperando por ti tu mujer y tu hija tu casa y tus caballos y cuando retorne enero que es el mes de la penitencia y de lluvia apenas se verás rastro de tus heridas y tú comenzarás a olvidar el agravio y a imaginar que tu desventura de hoy fue solamente un sueño no olvidaré jamás así viviera siglos ni un segundo siquiera de este espantoso día pues a merced señor alcalde me ha hecho apalear sin justicia ni razón tan solo por el turbio turbio capricho de deshonrarme no escuchó los reparos de los ancianos negociantes ni le ablandaron las lágrimas suplicantes de su propia esposa pues a merced ansiaba ver correr mi sangre y Dios le dio la gracia de verla correr aquí la tiene vuestra merced escurriéndose de mis calientes venas bien puede mojar sus dedos en ella olerla como un bálsamo o beberla como un vino si le place no es sangre envenenada se lo juro a vuestra merced no volveré a vivir jamás vida de hombre humano hasta tanto no haya vengado gota a gota la ofensa que me han hecho para que regresar al Cusco si no alcanzaré a gozar la gracia de mi hija ni el calor de mi mujer mientras pece sobre mi nuca el yugo el yugo del escarnio este arroyo pegajoso que me humedece la espalda no secará esta llaga que me desgarra el ánima no hallará cicatriz mientras mis ojos no hayan visto correr bajo mis pies la sangre de quien inicuamente derramó la mía no habrá escondrijo no no habrá escondrijo en la tierra ni guarida en el cielo para Francisco esquive el fugitivo no quiera que se meta no hallará la brújula de odio que se volvió mi corazón pido al poderoso San Miguel Arcángel que en dudas que mi alma cual peñasco que afile mis uñas cual agujas que me haga cruel como los lobos y sigiloso como las serpientes hasta que haya castigado a este malvado tal como tu espada inflexible de Arcángel Sobajo al ensobervecido Luzbel Amén Comenzará para López de Aguirre una larga noche de persecución y acecho la funesta sed de venganza será un dogal de hielo enrostado en su cuello un estruendo inextinguible que no le concederá reposo a sus pies ni sueño a sus ojos ni hambre a su boca López de Aguirre cultivará como rosas malignas las heridas que le surcan la espalda las ahondará con sus propias uñas para mantenerlas vivas y sangrantes la visión la visión de los latigazos lo acompañará a todas partes como furioso enjambre de avispas durante tres años y cuatro meses López de Aguirre andará tras las huellas de su enemigo por tierras del Perú y aún más allá de sus linderos a pie y descalzo remontará páramos empinados traspasará selvas inchincadas padeará ríos corrientosos mascarará hierbajos como los caballos y las llamas beberá agua de las acequias en la cuenca de sus manos dormirá entre roquedos y zarzales insensible su cuerpo al sufrimiento y al desmayo mantenido su aliento por la luz vengadora que le emanará de los ojos en vano el alcalde Francisco Esquivel pondrá centenaras de ley bote por medio entre él y el esperto acosador de López de Aguirre en vano se ocultará en un viejo convento en la ciudad de los reyes acogido a la protección de los frales dominicos y del tranto inquisidor en vano buscará en vano buscará callado refugio en Cajamarca en la sola y fiel compañía de su esposa Rosario Esquivel en vano escalará trescientas leguas para llegar hasta Quito villa arisca y sombría obrada por gente taimada y melancólica porque es López de Aguirre aquel que se asoma en la media luz de los aguanes o aquel que brota de pronto tras las pilas de agua escaso y desdreñado como un loco oh implacable vengador has pasado tres años y cuatro meses sin que la casa se detenga un instante un día de septiembre el alcalde Francisco Esquivel tomó la resolución de volver a España queriendo interponer las aguas del mar océano las aguas y el cielo del mar océano entre su vida y la colera de López de Aguirre ya están los esposos en el puerto del Callao ya han subido a cubierta sus cofres y sus libros cuando Rosario Esquivel vislumbra una figura encarramada en un trinquete del navío un viejo marinero que si no es López de Aguirre se le parece en demasía es más prudente volver a tierra no era López de Aguirre es cierto pero se le parecían demasía han pasado tres años y cuatro meses mil doscientos días con sus noches y el alcalde Francisco Esquivel no ha llegado a comer un grano de sosiego ni beber una gota de paz entran Francisco Esquivel y Rosario Esquivel como no los he sacado de la cajita los voy a hacer aquí nomás con las manitas es cordura seguir llamando vida ellos no van en esa cámara ¿no van? en esa cámara no van en la del coro acá es cordura seguir llamando vida yo me miro si quieres saque saque los dos muñecos bueno siéntese fresco en la en la silla siéntelos en su en sus piernas paralelos la una del otro no piense no piense en la manipulación del objeto ahorita de los de los muñecos simplemente en la presencia de ellos al lado suyo y usted como intermediario de ellos ¿vale? ahí el problema que tenemos ahorita es el texto para que lo pueda tener ¿lo tengo? sí gracias eso y si se ve el texto no tiene lío eso es cordura no 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 fresco fresquéese por el movimiento de ellos piense solo para mí en este momento lo importante es la presencia de ellos y el valor que usted le da a la presencia de ellos no el movimiento el valor no se lo va a dar el movimiento de ellos ahorita es cordura seguir llamando vida a esta agonía de no saber si el día de hoy es el último es el día de nuestra muerte hay un tigre inhumano que es el que olfatea mis pasos una mano que amusa todas las noches su puñal una voluntad que cultiva el anhelo de unir ese fierro en el pecho en cada espesura puede estar oculto puede estar agazapado de cada puerta puede surgir su brazo en cada vianda puede estar oculto un veneno suyo de cada sueño puede no despertar ay y este no tener hogar porque es forzoso abandonarlo todo si su sombra se vierte en las paredes y este no tener vuelto que cultivar ni lumbre que encender ni pájaros que oír cantar porque la casa entera se deja desvalida si una voz susurra a nuestros oídos ha llegado lo que de aquí aquí está lo que de aquí espero duro hacerle frente a la muerte baja el dedito por favor baja el dedito eso gracias es menos duro hacerle frente a la muerte que seguir padeciendo esta pequeña muerte cotidiana de esperarla iremos al cusco mujer y al pie de sus cerros corpulentos se jugará mi suerte el cusco es el paraje donde López de Aguirre ha levantado su casa y criado a su hija y a su mujer tal vez la casa la mujer y la hija logran detener su mano en la hora de matar a un hombre puesto que volverse criminal sería perderlos iremos al cusco mujer y mi espada se cruzará con su espada y sucederá lo que Dios haya dispuesto en el cusco te esperan el descanso o la muerte salen Francisco y Elvira Esquivel y vienen los bienes los indiesitos ¡tum, tum, 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 tum! ¡Uy! ¡Esto es un zarago! Tal como el sol aplica el mismo principio con los indiesitos no se preocupe por moverlos solo póngalos ahí inclusive las cabezas de ellos más abajito pueden estar y yo carrio y ustedes de arriba me interesa la presencia de ellos y su relación con esa presencia nada más y nos va a correr aquí para nos rean tal como el sol abandona sus abismos y se asoma la raya del horizonte para darnos su luz así desciende de los cielos negros el ala oscura de la tragedia para cubrirnos de sombra lo peguille que ha seguido las huellas de Francisco Esquivel por llanuras y montañas las seguirá con igualzana hasta el Cusco en el Cusco al arrimo de los cerros majestuosos al arrimo de las piedras milenarias al amparo del recogimiento de los templos lo peguille no se detendrá ante la venganza es la ira de San Miguel Arcángel la que apresura sus pasos la que enardece su mirada la que templa su acero lo peguille siente que las alas de San Miguel Arcángel han emplumado sus hombros que la fiereza de San Miguel Arcángel le impele a matar lo peguille emprende sin vacilar las rutas más peligrosas que conducen al Cusco cruza descalzo las santísimas lajas que casen puentes sobre la Purima se arrastra por las trochas de los incas que son despeñaderos tramonta las hoscas serranías de los aymaraes y llega finalmente al Cusco con los pies rompidos y el corazón desenvainado ay de mí es la ira de San Miguel Arcángel la que mueve su mano traigo oscuras noticias de nada valió la protección que a Francisco Esquivel le ofrecieron las autoridades del Cusco las nubes del Cusco estaban quietas como veleros en brisa surgió de no sé dónde la imagen de López de Aguirre cual se hubiera atravesado las paredes y las puertas eso sería la misma cámara que tiene a su derecha no retomo acá el mensajero acá ahí es el mensajero traigo oscuras noticias que nada valió la protección que a Francisco Esquivel le ofrecieron los frailes dominicos las nubes del Cusco estaban quietas entre veleros estaban quietas como veleros sin brisa surgió de no sé dónde la imagen de López de Aguirre cual se hubiera atravesado las paredes y las puertas Francisco Esquivel no tuvo tiempo de sacar la espada ni de pedir auxilio entra lobe de Aguirre con las manos tintas en sangre no mensajero no ancianos comerciantes no mujeres de potesí le faltó tiempo para pedir ayuda para encomendarse a Dios con estas mis propias manos le clavé mi puñal en la sien en la frente en el pecho en la espalda con estas mis propias manos me obstinaré en vengarme me vengaré hasta la hora de mi muerte ¿Quiere enseñar el cuchillo? debe estar aquí a partir de esa sangre ya mis ojos no son los mismos las cosas y las gentes aparecen envueltas en una lumbre espesa que las hace resplandecer ¡ay no! esto es el viejo actor a partir de esa sangre ya sus ojos no son los mismos las cosas y las gentes aparecen envueltas en una lumbre espesa que las hace resplandecer como lámparas ya no lo endulza el amor del vida la niña cree adivinar cada mañana el tambadeo de los cascos de su caballo sobre las piedras del cusco por todas partes lo rastrean alguaciles y soldados quieren cobrarle la muerte de Francisco Esquivel tienen levantada la horca en una plaza sin árboles ensayada y dispuesta la cuerda del garrote afilada la espada mortífera encendida la mecha del arcabús relinchando el caballo que arrastrará su cuerpo descuartizado nada de eso lo conturba ni la espanta le corre por las venas un torbellino de vitriolas viento de la basa noble trabaje porfa de nuevo eso pero yo ahora con la cámara pero entonces si este es el cuchillo si usted está haciendo o sea estás ampliando el movimiento un resto cierto porfa trabaje sobre solo el cuchillo como si el cuchillo narrara y lo sigue moviendo solo en el marco que nos da el plano en la cámara del actor si en la cámara del actor no es necesario si se ve su boca está bien si no se ve tan bien pero ver esta mejor dicho el que va a contar es el cuchillo vale entonces bajo este tránsito si terminé acá pecho vientre espalda con estas mis propias manos me obstinaré en vengarme me vengaré hasta la hora de mi muerte y aquí es donde viene hacia acá ojos vendados llegue llegue en estacato de nuevo cada movimiento que implique un cambio a otra cámara que sea es que no es estacato yo si usted me va a decir ahorita corte por corte por corte tú saca voltea de una y el cambio de energía va en ese giro o en lo que sea que tiene que hacer es que no me veo eso es que no me vean cuchillo comence a vendarme me obstinaré en vengarme hasta la hora de mi muerte ojos vendados A partir de esa sangre ya sus ojos no son los mismos. Las cosas y las gentes aparecen envueltas en una lumbre espesa que las hace resplandecer como lámparas. Pero no endulza el amor de Elvira. La niña cree alivinar cada mañana el tamboreo de los cascos de su caballo sobre las piedras del Cusco. Por todas partes los rastrean alguaciles y soldados. Quieren cobrarle la muerte del alcalde Francisco Esquivel. Tienen levantada la horca en una plaza sin árboles. Esallada y dispuesta la cuerda del garrote. Afilada la espada mortífera. Encendida la mecha del cabús. Una vez más, porfa. Pero entonces no que no reduzca la velocidad de movimiento del objeto. O sea, piensen que se luzca mucho más el cuchillo que viaje, que vaya, que se mueva más despacio, mucho más despacio. Va a ir en contrarritmo del texto, pero nos va a dar otro movimiento. Ok. Me vengaré hasta la hora de mi muerte. Fung. A partir de esa sangre, ya sus ojos no son los mismos. Las cosas y las gentes aparecen envueltas en una lumbre espesa que las hace resplandecer como lámparas. Ya nos lo endulza el amor de Elvira. La niña cree adivinar cada mañana el tamboreo de los cascos de su caballo sobre las piedras del Cusco. Por todas partes, lo rastrean alguaciles y soldados. Quieren cobrarle la muerte del alcalde Francisco Esquivel. Tienen levantada la horca en una plaza sin árboles, ensayada y dispuesta la cuerda del garrote, afilada la espada mortífera, encendida la mecha del arcabús, rehinchando el caballo que arrastrara su cuerpo descuartizado. Nada de eso lo corturba ni lo espanta. Le corre por las venas un torbellino de vitriolo ardiente o de lavas a la obra. ¿Cómo así? Sí, chévere. Chévere sobre todo esa última parte. ¿Vio lo que hizo? Sí. Que se volvió. Pero como el cuchillo se trasladó a su cuerpo y se convirtió en una danza, algo que nunca había pasado acá. Pero con que terminó fue danzando usted también, llevando el movimiento. Eso me gustó. Sí, listo. Pero tomó el finalito. El caballo que arrastrará su cuerpo descuartizado. Nada de eso lo corturba ni lo espanta. Le corre por las venas un torbellino de vitriolo ardiente o de lavas al obre. ¡No me basta tu muerte, Francisco Esquivel! No eras tú solo quien golpeabas mis espaldas con el látigo. Eran, ups, todos ellos en cuadrilla. Corregidores, jueces, frailes, alcaldes, encomenderos. Aquí debería estar sentado. Entonces puedo hacer la duda si llega sentado. Igual no importa, ¿no? No, pero no se afane, sí, no se afane por las marcas. No, es que cuando fui a dar la apuñalada, debajo del puñal estaba la cabeza de Mateo. De Mateo. Prefiero sentarme. No tan auténtico, por favor. Nada de ello lo conturba ni lo espanta. Le corre por las venas un torbellino de vitriolo ardiente o de lavas al obre. ¡No me basta tu muerte, Francisco Esquivel! Eso, eso, ya, ya, lo hizo solo, ya. Eso, porque entonces fíjense cómo el movimiento lo va llevando, lo va llevando, y que es el movimiento, la danza, la que lo lleva a la silla, en este caso. Sí, eso. Pero, nada de ello lo conturba ni lo espanta. Le corre por las venas un torbellino de vitriolo ardiente o de lavas al obre. ¡No me basta tu muerte, Francisco Esquivel! No eras tú solo quien golpeaba mis carnes con el látigo. Eran todos ellos en cuadrilla. Corregidores. Frailes. Jueces, alcaldes, frailes, encomenderos. Se alternaban para azotar mi carne y burlarse de mis llagas. Son los mismos que despojan a los indios sin misericordia. Por faltas mínimas atormentan a los llanaconas del servicio con cepos y grillos o los despachan a remotas comisiones para forzarle a las mujeres en su ausencia. Fabrican falsos testamentos. Prenden fuego criminal a caceríos enteros. Les cortan las narices y las manos a los infelices que se atraven a lograr justicia. Los más asquerosos pecadores son los frailes. El padre, Juan Bautista Aldabán, desnuda a las indias solteras que acuden a confesarse y las mete los dedos en las partes genitales y en el mano. Y les azotan las negras por penitencia. ¡Oh! El vicario, Domingo Matamoros, reúne mositas negras con pretexto de enseñarles la doctrina y las van violando una por una en la sacristía. El fraile franciscano, Felipe Avendaño, que escucha los pecados de las niñas en un confesionario tan oscuro que no alcanzan a ver el frago que les están haciendo y no saben luego por qué resultan preñadas. Los frailes pergonan el soplo vil desde sus púlpitos. ¡Oh! Saber dónde se halla el hombre de mi reino a denunciarlo es cometer pecado mortal. Los soberbios, los crueles, los abarientos, los iniquos, todos quieren matarme. Ya no me queda sino el amor de Elvira. También me quedan amigos. Me queda Antonio Santillán de Valladolid. Me queda Diego Cataño de Córdoba. Antonio Santillán y Diego Cataño me tienden la mano cuando les pido ayuda. Me ocultan en un corral de ganado vecino al monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes. Dormir entre los cerdos. Me ampara del frío que baja furibundo de las montañas. Los aguaciles pesquizan sin descanso en abadías, iglesias y conventos. Cuarenta días cabales. Vivo y respiro en el cielo pestilente de las pocilgas. Antonio Santillán y Diego Cataño me visitan a pedirloche para traerme pan y agua. Entre los cerdos permanezco hasta la hora en que el corregidor y el alcalde llegan a considerarme hombre muerto. Antonio Santillán y Diego Cataño me hacen mudar la piel de vasco por piel de negro. El zumo de una fruta llamada kivitok y que en Cartagena llaman jagua. Pinta un color oscuro que solo se desprende con el pellejo. Quedó convertido en un bozal de Guinea o en un San Juan Buenaventura. Me visten con ropa sandrajosas de esclavo. Salimos del Cusco en pleno vigor del mediodía. Adelante va el esclavo negro que soy yo. Descalzo y medio borracho para hacer más verdadera mi condición de esclavo negro. Atrás vienen mis amos Antonio Santillán y Diego Cataño a caballo con arcabuces y un cazador. Pasamos la línea de guardias que vigilan los límites de la ciudad. Prosigo negro y solo el camino que baja a Huamanga. Huamanga es el más dulce clima del nuevo mundo. Don Pedro de Aguirre me da refugio en su casa y me regala 500 pesos en dinero. No es mi pariente Pedro sin natural de Oñate como yo. Me abraza y dice simplemente. Tuviste razón en mengarte de Francisco Esquivel. No, esa es la otra cámara. No, este es el actor. Ah, ¿lo dice el actor? Yes. ¿No lo dice este señor? ¿Lo dice el actor? Ok. Pues eso dice el... Pero yo cambio lo que usted diga. Tuviste razón en... Usted pelea con el dramaturgo. Tuviste razón en mengarte de Francisco Esquivel. Lo acompaña en su caballo hasta los charcas. Aquí, en los charcas, están arrinconados los rebeldes y los perseguidos, en espera de su circunstancia. Los latigazos del rey de España continúan cayendo día y noche sobre sus lobos. Ok. Listo. Tenemos hasta las cuatro, ¿cierto? Yes, indeed. Bueno, entonces paremos ahí y hablemos. Para la grabación, ¿cierto? Sí. Sí.